El dispositivo está inapagado, porque es obligado a darse los compartimentos subidos. Durante el vuelo, por favor, mantengan sus dispositivos electrónicos de manos para acceder a ellos. De modo que van a activar muy bien su dispositivo, seleccionan la venta europea y dirigen que a play. Gracias por ver el video.